¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en esta operación combinada que tiene fracciones, lo que vamos a realizar, como hacemos siempre en una operación combinada, es primero separar en términos. Fíjense que acá hay llaves, corchetes y paréntesis. Cuando se les presenten estos conectores, estas herramientas que tiene la matemática para ordenar la cuenta, casi que no hace falta separar en términos. Fíjense que un error muy común es que acá tienen la tendencia, los alumnos cuando no entienden, de sumar estos dos. Y acá sí voy a hacer una separación porque este término hasta ahí es una cosa y después todo hasta el final va a ser otra. Y ahí adentro también pueden pasar ciertas cosas, pero bueno, tampoco hay que separar demasiado ahí. Entonces, vamos de adentro hacia afuera. Esa es la clave de este ejercicio. Vamos a primero resolver ese paréntesis, después multiplicar por un tercio, después multiplicar por menos 7 sobre 17, después sumarle 7 novenos, después multiplicarlo por 3 quintos y por último sumarle un sexto. Entonces, vamos a hacerlo por partes. Primero voy a resolver esa operación que está ahí aparte. Y lo agregamos y así seguimos. El paréntesis que tenemos ahí. Este es un ejercicio largo que tienen que tener paciencia y concentración. Y siempre miren si están copiando bien, así no hay ningún problema. Entonces, este paréntesis que está ahí. Fíjense que tienen dos fracciones negativas con distinto denominador. Entonces, una metodología que se me ocurre a mí utilizar ahora es multiplicar 7 por 2, poner el resultado acá abajo. Entonces, 7 por 2, 14. Y lo que voy a hacer a continuación es agarrar este 14, dividirlo por 7 y al resultado multiplicárselo a 8. Espero que haya sido claro eso. Este 14, ¿de dónde salió? De hacer 7 por 2. 7 por 2, 14. 14 dividido 7 da 2. 2 por menos 8 da menos 16. Lo mismo voy a hacer acá. 14 dividido 2, 7. 7 por menos 5 da menos 35. Ahora, menos 16 menos 35, como lo explico generalmente, es una deuda. Lo explico en términos de deuda. Entonces, debo 16, debo 35, debo la suma de esos dos números. Entonces, me queda un número negativo. El 14 va a ser el denominador. Y menos 16 más 35 es 51. Entonces, el paréntesis que estaba ahí da menos 51 sobre 14. Eso es lo que voy a reemplazar y después vamos a seguir trabajando. Fíjense que lo que hice fue reescribir todo, sin olvidarme nada, espero. Y el paréntesis lo reemplacé solamente por esta cuenta, que me daba menos 51 sobre 14. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que agarrar y, si puedo, simplificar. El 51 y el 3. ¿Se pueden simplificar? Bueno, 51 dividido 3. Y 3 dividido 3. ¿Se pueden hacer? Bueno, vamos a ver. 51 dividido 3. 1, pongo el 3. 5 menos 3, 2. Baja el 1. Y, bueno, 7 por 3, 21. 21 menos 21, 6. Entonces, sí. Y 3 dividido 3 también se puede. Entonces, 51 dividido 3 da 17. Voy a simplificar cruzado. Voy a sacar esto. Y voy a sacar esto. 3 dividido 3, 1. Bueno, 51 dividido 3 me da 17. Entonces, ahora, fíjense, me queda menos 17 sobre 14 por 1 sobre 1. Entonces, directamente, todo lo que está en ese corchete me queda menos 17 sobre 14. Vamos a reescribir todo con la consideración correspondiente sobre esa cuenta. Perfecto. Bueno, ahora ya resolvimos el paréntesis, ya resolvimos el corchete. Y el resultado del corchete es menos 17 sobre 14. Presten atención ahí. Tengo una multiplicación entre dos números negativos. Menos 7 sobre 17 y menos 17 sobre 14. Entonces, ya seguro el resultado de esa operación va a ser positivo. Y ahora, fíjense, como hay una multiplicación en el medio, puedo probar de simplificar cruzado. Bueno, el 17 con el 17 se pueden simplificar y me queda 1 abajo y 1 arriba. Y el 7 y el 14 también se pueden simplificar. 7 dividido 7, 1. Y 14 dividido 7, 2. Entonces, la multiplicación de todo este pedacito da 1 sobre 1 por 1 sobre 2. O sea, todo eso me da 1 medio. Bien, entonces la multiplicación entre esas dos expresiones da 1 medio positivo. Y lo que tengo que hacer ahora es sumar esos dos números. Con la metodología de antes o con otra. No importa eso. Me queda 1 sexto más 3 quintos. Igual, fíjense que eso no lo toqué nunca. Y dentro de las llaves vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, voy a agarrar. Tienen distinto denominador. Suma de distinto denominador. Voy a hacer 2 por 9, 18. Y ahora voy a utilizar otra metodología. Voy a hacer 1 por 9. Y el 9 va acá adelante. Más 2 por 7. Y el 14 va acá. Fíjense que más o menos es lo mismo. Hice 2 por 9, 18. Y si ustedes quieren saber dónde sacó el profesor, en este caso, el 9. 18 dividido 2, 9. 9 por 1, 9. Que es lo mismo que hacer 1 por 9. Y ese 14 es lo mismo. Ponemos el resultado. Vamos a continuarla por allá. 1 sexto más 3 quintos. Y ya multiplicamos. 9 más 14 da 23 sobre 18. Y las llaves no las pongo. Ustedes me pueden decir, profe, te olvidaste de las llaves. No, directamente no las voy a poner porque hay una multiplicación entre esta fracción y esta. Entonces directamente la prioridad es esta cuenta. Y siempre pregúntense, si hay una multiplicación entre dos fracciones, ¿se puede simplificar cruzado? Bueno, acá el 3 se puede simplificar con el 3 y el 18 también con el 3. Entonces 3 dividido 3, 1. 18 dividido 3 es 6. Y bueno, el 23 y el 5 no se pueden. ¿Qué me queda? Un sexto más 1 por 23, 23. Y 5 por 6, 30. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Tengo suma con distinto denominador. Pero no voy a multiplicar estos dos ni nada de eso. Yo en el 6 veo que puedo encontrar una fracción equivalente multiplicando arriba y abajo por el mismo número. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Si yo hago un sexto y arriba lo multiplico por 5 y abajo lo multiplico por 5, encuentro un denominador igual, que va a ser 30 y arriba va a ser 5. Un sexto es equivalente a 5 sobre 30. ¿Qué hice? Amplifique esa fracción. Entonces cuando ustedes ahora yo borre y aparezca el 5 sobre 30, ¿de dónde viene? De esa metodología. Bueno, ya llegando al final del ejercicio, 5 más 23 me da 28 sobre 30. Como digo siempre, pregúntense si se puede simplificar el resultado. En este caso si se puede, 28 dividido 2 y 30 dividido 2. Y esto me da como resultado 14 sobre 15. Y ahí concluimos una operación combinada bastante, bastante completa. Larga, si podemos decirlo así, bastante extensa. Pero con todos los detalles pertinentes para llegar a la solución correcta. Bueno, espero que les haya servido para entender un poquito más este tipo de operaciones. Este fue un pedido de un alumno mío en el colegio. Espero que les haya servido a los demás también para mantener la práctica. Y ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo y estamos en contacto. Nos vemos. Chau, chau.